que no iba a decir bienvenidos una vez más al libro que comas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube bienvenidos a una nueva video reseña y perdón perdón por no ha subido el martes porque estuve bastante ocupado tenía muchas cosas que hacer y se me olvidó grabar un vídeo y subirlo por así que bueno pues sólo tiene hoy jueves el vídeo que corresponde al martes pero bueno aquí está como el vídeo trae una reseña reseña de la última estroma de ese hecho exterior lo terminé la semana pasada en la navidad de ratón que estuve diciendo si tendría que haber grabado algo en la navidad de ratón igual voy a ver si ahora desde un par semanas voy a ver si hago una especie de de semana de blogs de navidad bueno sí bueno estoy viendo esto y por lo que me gustaría hacer una especie de reading blog navideño cosa de cosas yo digo porque la verdad es que sinceramente ya se me acaban un poco algunas ideas pero voy a intentar hacer una especie de reading blog navideño que vean cómo paso mis fiestas ahora que vuelvo a mezclar así con vídeos así hablando a la cámara con short que voy a ir grabando y lo voy a ir subiendo también a esta cuenta y también a mi instagram así que les recomiendo que sigan mis dos instagram se los voy a dejar aquí abajo mis dos instagram vamos a hablar de la última y de que va este libro pues no sé sólo decir que es el tercer libro que leo de autora y que nuevamente está transformada en una de mis autoras favoritas porque si cada libro de ellas es autoconclusivo aunque este tiene un final un poco abierto que la placa es una segunda parte pero no sé si va a hacer una segunda parte porque la autora no es la sexta saga bueno vamos un poco con esto ya tenemos a nuestro protagonista vega que es la última astrónoma ella y su madre era también la astrónoma y enseño a vega todo lo que sabe que pasa ahí en el universo donde vive vega en el mundo donde vive vega hay una enfermedad llamada tisis que está matando toda la gente y vega la última astrónoma puede ser la clave porque su madre le contó un montón de historias de la astrónoma original de todos y si les dijo que si quiere salvar a todos tienen que encontrar al arquitecto cuando se junten bueno no quiere cuando pase algo en el cielo va a ser la señal de que tiene que ir a buscar al arquitecto el arquitecto es la persona que lo va a llevar en el mar y ahí en el mar va a ver algo que nos va a ayudar a resolver este problema de esta enfermedad entonces vemos como vega después de la muerte de su madre conoció un poco de su padre al principio y después de esas personas que se van contando tiene que salir de su valle del que nunca ha salido para ir en busca de este arquitecto el problema es que hay gente que piensa que la astrónoma es falsa o que la astrónoma los va a matar a todos y hay gente que quiere matar a la astrónoma entonces saben que tienen que buscar una chica que tiene una especie de tatuaje en el cuello o una marca en el cuello entonces bueno este la verdad que la historia está muy buena está casi muy atrapante desde el principio hasta el final y al final es increíble por el momento vas un poco lento pero después el final es increíble cuando uno entiende todo es wow pero si bueno me dan ganas de seguir leyendo sobre este mundo a ver como continúa la historia pero no sé si va a haber segunda parte pero realmente me encantó la historia o sea hay amor hay traición hay un poco de todo aquí la verdad que está muy buena muy buena la verdad que ahí se oscribe historias espectaculares si no han leído a la autora la recomiendo muchísimo yo tengo aquí también el bosque de las cosas perdidas que también leí este año que me gustó mucho también simplemente leí creo que la munición del mar era pero no sé estuve buscando ese libro para hacerle una foto después y no lo encontré pero bueno luego le digo que si no han leído a Shane Ancient háganlo ya sea con el bosque de las cosas perdidas con la munición del mar o con la última droga que es una autografía para mí así que si no han leído entonces yo leanla porque a mí todo lo que escribe esta señora me encanta así que qué sé yo es un poco de fantasía un poco de distopía un poco de fin de ficción tiene un poco de todo hay un poco de romance también ahí y la verdad que para mí lo tiene todo así que para mí creo que le puse 5 estrellas porque para mí todo el libro de esta autora fue 5 estrellas así que eso no va bueno eso es todo por el video de hoy espero que os haya gustado no olviden dejar un like comentario suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo video bye